A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta Taca-ta-ta, dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Taca-ta, dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Taca-ta, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo mundo gritando, taca-ta Súbeme el volumen de taca-ta Mube tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta No me gusta esa fiesta, taca-ta Oye, palacita con tu taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo a mí también Taca-ta, tío Taca-ta, taca-ta La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que quepa hasta allá Despierta el muchacho llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo hasta acá bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invito una cosa nueva, la bau Taca-ta, taca-ta, taca-ta Que hago con amor para toda la nena Tómate un brazo de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy canela Tú sabes que yo soy el fin de la nena Oye muchacho Taca-ta, taca-ta Súbeme el volumen de taca-ta Mube tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta No me gusta esa fiesta, taca-ta Oye Palacita que le pude, taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo a mí también Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta